Acometió el club que ahora lo tiene en su poder y sería intentar ir a por Joao Félix. Estamos hablando de un jugador complicado de sacarlo de Atlético de Madrid porque tiene una cláusula de 300 millones, que no es ninguna broma. Yo ya dije el 28 de enero, el 27, a principios de este año, cuando se estaba cerrando el mercado de invierno y el Atlético de Madrid quería a Cavani, que lo que pedían los franceses, que tontos no son, precisamente es que fuera para Joao Félix más una cantidad de dinero importante. El Atlético de Madrid dijo que no y Cavani se quedó en París y aquí Paz y después gloria. Pero que lo van a intentar, pues yo creo que absolutamente sí. Nos van a ocurrir varias cosas para que... Sí, pero aquí va a haber una serie de carambolas importantes. Sí, 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 sí. Al no haber dinero... Claro, y luego hay otra carambola que se puede producir, que la dije yo aquí hace dos semanas, que sería, si sale Griezmann en el mercado de invierno, la posibilidad de que fuera Lyon para que viniera Depay al Barcelona. Esa es otra cuestión que también está encima de la mesa y que se ha planteado.